qué tal mis amigos de youtube sean bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de nutbox latinoamérica mi nombre es alejandro listilleta y el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que bueno le ha pasado a muchos usuarios le ha pasado a mucha gente que es el hecho de que pasa que de repente pierden el navegador o tienen un problema con la computadora así que vamos a hablar de cómo puedes recuperar tu billetera de tron link así es cómo recuperar la billetera de tron link y recuperar todos los activos que tenías en tu billetera en dado caso de que te pase algo o aquello si no has visto el tutorial de cómo configurar tu billetera de tron link cómo instalarla por primera vez y cómo crear tu billetera por favor ve el vídeo que te va a aparecer aquí arriba en una tarjetita donde te explico cómo puedes configurar tu billetera de tron link desde el comienzo completamente en español de una manera muy fácil rápida y sencilla así que el día de hoy vamos a hablar acerca de qué pasa si se me pierde la tron link formateo la computadora tengo que desinstalar el navegador x oye cualquier problema que tú puedas tener y que no puedas volver a acceder a esta billetera porque te recomiendo que veas nuestro primer vídeo porque bueno el primer vídeo cuando instalamos la billetera nos dan una frase de seguridad no sé si recuerdas para aquellas personas que ya vieron el vídeo que cuando creas la billetera bueno te dan una frase es decir son 12 palabras que tú tienes que anotar en un cuerno que te dan para tú poder volver a anexar tu billetera ok esas son las frases que vamos a usar el día de hoy y te voy a mostrar otras formas de cómo puedes recuperar tu billetera también ok entonces bueno una vez que por ejemplo tú tenías tu billetera de tron link muy importante que hayas guardado tu frase de seguridad porque porque si tú pierdes tu frase de seguridad no vas a poder accesar otra vez a tu billetera ok vas a tener que crear una nueva y vas a perder todos los activos que tenías esto es muy importante y muy delicado es algo que hago mucho énfasis en nuestro primer vídeo así que recuerda apenas estés creando la billetera y tengas la frase de seguridad anótala en un cuaderno no la notes en la computadora anótala con papel y lápiz y guárdala ok entonces una vez que ya tú tienes tu frase de seguridad a la mano esto es muy importante vamos al link que te lo voy a dejar en la descripción para volver a instalar tron link ok y ya yo la tengo instalada como puedes ver aquí dice desinstalar pero no he hecho más nada estoy aquí como si fuera a crear una billetera nueva ok ahora voy a colocar la clave que voy a utilizar recuerda que esta clave que estoy creando no es la clave de tu billetera ni nada es sencillamente la clave que uso para acceder a la aplicación de la extensión ok entonces fíjate aquí me salen tres opciones no me sale crear restaurar y el hardware wallet en dado caso de que tengas un ledger que lo puedes usar es decir un monedero físico lo puedes utilizar con la tron link en nuestro caso ya nosotros vimos cómo crear la billetera y ahora vamos a hacer cómo restaurar la billetera ok cómo recuperarla en caso de que le pase algo vamos a darle restaurar y le vamos a colocar un nombre por ejemplo vamos a colocarle nutbox suponiendo que vamos a recuperar nuestro billetera de tron link para accesar la nueva nutbox ok entonces vemos que el nombre está perfectamente correcto no nos dice ningún problema le vamos a dar continuar aquí salen tres opciones ok de estas tres opciones vamos a elegir la primera que es la que nos remite a las doce palabras palabras o las frases que nosotros como ves aquí dice la frase no que nosotros vamos a utilizar está la private key y la key of store que después voy a enseñarles cómo pueden obtenerlas porque primeramente el único dato que nos da la billetera para poderla recuperar son las frases de seguridad es decir esas doce palabras ahora aquí dice que introduzca de 12 a 24 palabras ellos nos dan 12 ok esta billetera tiene 12 que introduzca estas 12 palabras para recuperar billetera entonces bueno yo lo voy a hacer voy a adelantar esta parte del vídeo por cuestiones de seguridad ya que voy a restaurar una billetera mía real así que bueno nos vemos en un momentico cuando ya yo tenga todas las palabras anotadas para que puedan ver qué es lo que sucede ok entonces ya nos vemos ok como puedes ver bueno mis frases están tapadas obviamente por cuestiones de seguridad pero como puedes ver aquí ya me sale la palabra continuar ok ya yo he colocado mis 12 frases no te asustes si ves que dice que 24 frases no ellos siempre te van a dar una clave de 12 frases ok entonces le voy a dar acá continuar ok él va a hacer el proceso de restauración y entonces él me va a mostrar todas las billeteras asociadas ok todas las billeteras asociadas a esa clave recuerda que en la billetera de tronlink tú puedes crear distintas billeteras dentro de la misma billetera entonces debes saber debes saber también muy importante cuál es la dirección que vas a restaurar porque que estás metiendo esa clave pero de repente seleccionas la dirección que no es entonces yo por ejemplo como les dije que va a restaurar una billetera existente es exactamente lo que voy a hacer le voy a dar acá como pueden ver aquí tengo un balance muy pequeño de 2.75 trx pero es mi billetera existente ok entonces le voy a dar importar y como pueden ver ahora acá me sale ya tengo de nuevo acceso a mi billetera ok en dado caso de que por ejemplo tú tengas un activo y no te aparezca por ejemplo en el caso de pinup suponiendo que tú tienes pinup y no te aparece lo que vas a hacer es sencillamente buscar acá el nombre del token ya yo lo tengo añadido y le vas a dar aquí añadir y listo ok igual tenemos un vídeo tutorial de cómo puedes añadir tus activos y otras cripto a la billetera de tronlink te lo voy a dejar aquí arriba en una pestañita que te va a salir ok ahora una vez que ya yo tengo mi billetera acá ok ya yo accese a mi billetera debería por cuestiones de seguridad obtener las otras dos frases ok entonces qué es lo que voy a hacer le voy a dar acá en el menú y le voy a dar donde dice exportar cuenta ok aquí me va a pedir que ingrese mi password ok y le voy a dar confirmar una vez ya yo le exportar cuenta no voy a hacer esto porque bueno lo que va a hacer es enseñarme las claves ok no lo voy a hacer por cuestiones de seguridad pero fíjense que ahora sí tengo acceso a las otras dos claves que me pedía en un primer momento para recuperar la billetera entonces esta es la manera ok de poder exportar estas claves para poder recuperar tu billetera ya sea con la frase de 12 pasos la clave privada o la llave de recuperación estas dos claves lo que es la private key la key store son claves sumamente largas sé que puede dar dolor de cabeza el hecho de anotarlas en un papel tiene muchos símbolos y muchas cosas entonces qué es lo que yo recomiendo miren yo les recomiendo que jamás primero tengan y lo he dicho reiteradas veces que tengan claves en su computadora en archivos de texto que tengan claves en sus correos a menos que bueno tengan una protección muy grande anti ransomware o que en todos sus correos cosas como el norton live blog por ejemplo son muy buenos servicios para estar protegido de ataques cibernéticos y más cuando estamos manejando capital ok entonces qué es lo que yo les recomiendo cuando leen acá impriman la frase cópienla en un documento la imprimen la tienen en papel borran ese documento y el día que lo necesiten bueno introducen su clave yo les recomiendo sobre todo que trabajen con esto ya que es la forma más fácil de poder recuperar la billetera son simplemente una frase unas pequeñas palabras y ya sin embargo en dado caso de que se les pierda la clave de la frase lo que sea que tienen estas otras dos opciones para poder recuperar su billetera eso es lo que yo les recomiendo que las tengan en un papel o las anoten en un cuaderno jamás las dejen en su computadora porque si se les llega a meter un ransomware o lo que sea este virus de ataque cibernético y que además ahorita internet está infectado con todo este tipo de cosas y tienen que estar muy pendiente cuidar mucho sus activos cuando estos virus entren a su computadora ok se conectan a un servidor van a enviar toda su información a estas personas y bueno obviamente si tienen claves de billeteras que tengan capital van a estar comprometidas y bueno los van a robar ok entonces es muy importante que ustedes cuiden estas frases no las metan en ningún sitio es decir no le den link a nada que diga tron airdrop o cosas de ese estilo y aunque les diga para conectar su billetera no se conecten a otros intercambios que no sea el intercambio oficial de just swap que es el intercambio este intercambio que está acá el oficial de tron es un intercambio del cual bueno hemos hablado y repetido muchísimas veces que es el intercambio oficial no se metan en otros intercambios no acepten muy importante tenemos un vídeo sobre eso pero se los vuelvo a repetir no acepten ningún tipo de tokens ok ningún tipo de tokens de este estilo ok no los acepten no los acepten porque porque todos estos tokens en su mayoría son estafas bueno hay tokens que no como el btt pertenece que esta es la moneda de btorren este cripto pertenece ok muy importante por eso hay que estar muy informado esta cripto pertenece al ecosistema de tron blockchain pero por ejemplo hay una cripto aquí que es bat que es la del navegador brace que es un token rc20 que no pertenece ok a este intercambio como también tenemos aquí doc ok dogecoin que tampoco pertenece a la red de este de tron ok y de repente les va a llegar monero les va a llegar polca o les va a llegar cantidad de moneda entonces sencillamente ustedes no le prestan atención a estos activos no intenten intercambiar ninguno de estos activos a menos que ustedes sepan que tienen uno de esos activos ok esto es muy importante fíjense además que las monedas aquí certificadas de la red de tron tienen una T ok morada eso es muy importante el usdt también la trx también entonces tienen que cuidarse mucho con esto porque si ustedes llegan a meterse en un intercambio de estos falsos tokens les van a hackear también la billetera ok entonces yo sencillamente les recomiendo que si tienen algunos aquí de repente assets pendientes no le presten atención verdad los pueden sencillamente borrar como yo estoy haciendo acá o sea son activos que no tienen ningún tipo de valor y como les dije son activos que lo que hacen es estafar dañar ok entonces es muy importante bueno esto ha sido todo el video tutorial bueno aquí les di este extra no de que tienen que cuidarse de esto y espero que esto les sirva de verdad cuiden mucho esas claves de la billetera sigan las indicaciones de este vídeo así es como pueden recuperar su billetera de tron link en dado caso de que algo les pase y ya saben que si no tienen ni su frase de 12 pasos ni ninguna de las otras dos claves van a poder recuperar sus activos así que si todavía tienen acceso a su billetera de tron link y no han anotado la frase de 12 pasos ni ninguna de sus clases de recuperación tienen que hacerlo como les expliqué aquí en este menú ok entonces háganlo protejan sus billeteras cuidenlas porque el día que el navegador se les dañe o lo que sea si no tienen las claves no las van a poder recuperar esperemos que eso no pase espero que esto haya sido de ayuda de verdad y bueno nos vemos entonces en un próximo vídeo de nutbox latinoamérica como siempre un placer